Hay Busca dinero, busca dinero Cambia, esta voz ¡Ay! 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 Dijiendo Mira Espérate Mi madre Qué casa más bacana Tiene mi amigo Si él me dejara vivir ahí Dios mío La más cara Con todos los dientes Vamos a dar un tranquilo Dios bendiciones Bendiciones del eterno Te guarde Claro que sí ¿Quién será que me está llamando esta hora? A la hora de comida No descansa aquí en su casa ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién? Oye, pasa mi hermano Ven, te abriga ahí Oye, pero este hombre Ya te estaba metido este hombre Brother ¡Bien hermano Yo no sé si se siente bro Manito ¿Qué bueno? Todo bien ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿Todo bien? No, manito Tranquilo Dios bendición Y cuéntame Háblame de tu vida Bienvenido ¿Qué pasa? Manito Siéntate, siéntate, ahí está el control, pues de frente tú te ves, hermano. ¡Prendame el aire, mamá! Dios mío. Bro, de la cuenta, más háblame de ti, háblame de ti. Manito, tranquilo. Uy, cogiendo pilas de calor y pilas de lucha con ese motor que tengo allá afuera, ministro. ¿Dónde hay un motor? Yo tengo un motor ahí. ¿Usted no me dé, ministro? Ministro, es que la cosa está dura, en verdad. Líder. Yo vengo con una pregunta en mi mente, ministro. ¿Usted no me dejaría dormir aquí? Porque, ministro, no tengo... ¿Qué pasó? Pero yo te dejé estudiando, mano. ¿Qué pasó? Es que la cosa no me ha ido tan bien, en verdad. Y tú eres un hombre bendecido. Mira, mira esto. Líder, en verdad. Me gustaría que usted me ayude como amigo que somos. No, pero tú sabes que conmigo no hay problema. Tú siempre tuviste conmigo desde mis inicios. De hecho, fuiste tú el primer camarógrafo que yo tuve cuando estaba empezando el canal. No, tú sabes, tú sabes, tú sabes que yo tengo siempre la puerta abierta. Yo te lo dije desde el día que tú te fuiste. Fuiste tú que quisiste irte. Las puertas de mi casa siempre están abiertas porque ya se te ve que tú eres un muchacho sano. Sí, no hay problema. No tiene una habitacióncita por ahí a donde me pueda dormir. ¿Y qué tiempo tú vas a durar? No sé, como un mes que usted dice. Usted me puede agarrar ahí mientras tanto. Que sea yo que busco un trabajo y todo eso. Pero oye lo que pasa, yo, mi esposa, es un poquito complicada. Yo voy a hablar con ella, pero de hecho te voy a enseñar, como quiera, te voy a enseñar la habitación. No, tranquilo. Y yo sé, no, no, tranquilo. Yo sé fregar, yo sé fregar. No, 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 no necesitas para eso, yo soy bendecido para bendecir a otro. Cállame a través. Vamos a enseñarte aquí la habitación. Es algo, es algo bien y chévere. Es algo, tú sabes, algo sencillo. Por ejemplo, ven a ver. Este es el baño. Mira. Dios mío. Es el baño. No, pero yo con eso, con la cama ahí me mudo ahí, güey. Este es el baño. Es el maracal para que veas. Qué hermoso. Esta es la habitación. ¿Y eso aquí que yo me voy a quedar? Sí, aquí hay aromas. Ay, Dios mío. Te puedes tirar de la cama, tírate, tírate, no hay problema. Dios mío, pero. Minitro. Esta era la que tenía para la bebé, pero lo que yo voy a hacer es que voy a habilitar, porque nosotros, viene un bebé en camino, entendamos, estamos organizando todo. Tenemos aire, tal, tuve su gusto, todas sus cosas. Tú vas a estar cómoda aquí. Guau. Yo confío en ti. Gózate ahí, el mes que tú tengas que gozarte, aquí hay comida, no te preocupes por nada. Y vamos a darle, hermanito, que yo sé que nosotros estamos, no. No, tranquilo. La cara es cómoda en mi corazón, miren, en verdad, tú no sabes lo que estás haciendo por mí, en verdad. No, no, tranquilo, tranquilo. Minitro. Ven, 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 para que... ¿No tienes una agüita por ahí? Sí, no, te brindamos un poquito de agua, ¿ves? Ay. No, ven, no, un agüito, yo te mando a brindar ahora, tú, nada más que mamá, te prepara. Es verdad, es un calor, miren, y no se me pinchó de camino que tuve quedas. ¿A ti? ¿Lo único 100 pesos que yo tenía y el tuve quedas? No, no, yo te paso. Ay, mi agua, te pongo. ¿Y la fe? ¿Cuánto cuantos 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 más costados? No lo sé, es uno con 300 o 400 pesos. No, no, tranquilo, tú llegaste a donde tenías que llegar ya. Ay, sí. ¿Y la fe, cómo va la fe? Vamos a ir a ganar el IVAN, que te lo metan los palos por tu lado para ir a mis filas. Sí, pero que da maldición. Mira el señorito. Oh, manito. Cuéntame. Miriam. Miriam. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Y quién no lo conoces, Miriam? El mismo cuento que tú tienes siempre ¿Cómo así? Dame un espacio con mi hermano, por favor Gracias ¿Cómo así? Vamos a hablar con yo Tú te estás volviendo loco hermanito ¿Pero por qué? Emiliando un delincuente, así como tú lo ves Pero tú no vas a dejar eso nunca ¿Cuál es el egoísmo que tú tienes? Egoísmo Pero claro que tú tienes un egoísmo Emiliando No, mira, mira, te lo voy a decir de ahora Cada vez que yo vengo a traer a una gente aquí Yo fui bendecido para yo bendecir ¿Cómo tú vas a decir que ese muchacho es un delincuente? ¿Tú no viste cómo vino lo humilde que vino ese muchacho aquí? Oye lo que te voy a decir Escúchame Sí, te escucho Tu dinero es tuyo Sí, ok, yo lo sé Tus jipetas son tuyas Claro Tú haces lo que tú quieras Ahora, como hermanos que somos Es sangre de padre y madre Te estoy explicando que Emiliando ha estafado ya cuatro familias Pero cómo va a estafado Pero miren la humildad de ese hombre La verdad Yo conozco a Emiliando desde pequeño Emiliando como mi hermano Tú lo sabes ¿Por qué tú no quieres que lo bendigan? ¿Por qué? Yo te he dado de todo a ti Sí Entonces, ¿por qué? Explícame eso Yo lo con los chimes Eso me choca a mí ¿Cuánto tiempo tú tienes que no ver a Emiliando? ¿Te lo llamo delante de ti entonces? Llámame lo que tú quieras Entonces, ¿por qué tú lo sacaste? ¿De pronto el tabaquito? ¿Qué decimos? ¿Emiliano? ¿Emiliano? Yo lo llamo No, no, no Está bien, está bien Está bien Miren lo que vamos a hacer mejor Mejor párate Dile a mamá Que te dé los mil pesos que te necesitas Y vete mejor Yo no quiero coger tú No, pues no los cojas Tú no vas a llamar Y te vas a coger Eso es mentira Yo cancelo eso Tienes que dejarte el chime Tú nunca vas a dejar eso Por eso tú no progresas Tú no te estás viendo Pero yo no entiendo la gente Mano Yo, yo De verdad que esto Como que me infura La gente La gente tiene un espíritu de envidia Porque ¿Qué le va a hacer ese joven? Un joven de cacarao Dios me bendijo a mí En mi canal Me expandió Para que otros sean bendecidos Y vas a venir tú a mí A decirme Oh padre, señor ¿Cómo le ganamos a Cuba? Adiós ¿Qué te parezco? Debería tener algo Por aquí Es lo que no sabe Que me dio Pondra Pondra ¿Dónde lo fui? No sé ¿Qué hay por aquí? ¿Qué tiene algo? Qué es, ¿qué? ¿Qué tiene algo? ¿Vamos a guardar aquí? Ahora sí fue mi coronel, un teléfono, y prende, como lo llevó tenso a mí, y que sea 8 mil pesos para la semana pasada. Ok, ahora sí vamos a ir. Si hallamos algo. ¿Qué es la habitación? Ah, de todos los muchachos. Bueno, pero vamos a ver qué hallamos por aquí. ¿Qué? ¿Increto? Pensaba con una tabla, Dick. ¿Qué? Madre. Mira qué hallamos. Ay, Dios mío. Ay, madre. Ahora sí. Ahora sí me coroné. Ahora sí me coroné. Ahora sí me coroné. Ahora sí, porque yo coroné. Ay, Dios mío. 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 mucho cuidado que vamos a hacer entonces hay que comprar esa cámara mira yo te digo a ti que le falta ese asunto busca el dinero vamos a comprar una más grande vamos a comprar dos 4K dos Sony y donde está fulano Emiliano busca el dinero busca el dinero la calidad la calidad como bajita y aquí en la de los niños ya tú sabes eso fue para que no y quien estaba buscando aquí hay 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 y quien está mira espera 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 aquí vamos 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 Mira, pero ¿Qué te pasó? ¿Tú cogiste un dinero? ¿Ya tenías arriba? Yo no llegué ahora mismo contigo Pero le cogieron como 200 mil pesos De arriba y no tenían el puerto Hasta del niño ¿Dónde está? ¿De qué? Tú estás enchecha Yo estoy hablando en serio Mi hermano Estoy buscando a Emiliano Fui al lindito cuarto ese de Emiliano Tampoco está ahí Lo estoy llamando al teléfono No, no me lo coge el número Ay, ay, ay Yo te lo dije ¿Qué yo sabía? Pero está bien No me estoy bloqueado No tengo la cabeza bloqueada No, no Él no te la coge Pero no, no me la coge Llámala a ver Llámala a ver Él no te la coge No me coge la llamada, mano No me la coge Ay, ay, tú veras Ay Alo Alo, Dios me ve Emilia, me hiciste de la tuya ¿Y qué de la mía? ¿Cómo así? Oh, pero El hermano me está buscando 200 mil pesos Aquí no le encuentras ¿Usted lo llevaste? Bueno, marito En vez de yo coroné Mira, yo salí con dos Teléfonos ahí Y 200 mil y pico de pesos No sé cuánto En verdad Ahí un par de cositas Y me la llevé En verdad Porque tú sabes que yo estaba mal ¿Él te está escuchando? Ah, bueno Toma, me importa En vez de lavar Pero Emiliano Pero Emiliano Dímelo, dímelo Tranquilo No te lo diga No te lo diga Hermano Miguel, no te lo diga Con esta van cuatro casas que Emiliano estafa Emiliano se ha llevado caja Se ha llevado motor Hasta las mujeres de los padres Y Emiliano Mira cómo tú creas Pues no lleva Te lo consejo Quiero enviarle un mensaje A todos aquellos que están viendo este video Tenga cuidado A quien usted Entra En su casa Hay gente que viene Con una linda sonrisa Pero al final Te harán daño Así que tenga cuidado A quien usted Abre la puerta de su casa Y la puerta de su corazón A veces es mejor Ayudar a una gente De lejos Toma Y cuídate Tu casa Lo que tienes Te costó un sacrificio Y en un momento dado Cualquiera que le des entrada Puede Destruirla Así que abre los ojos Y cuidado Mira lo que le pasó al hermano mío Le dije Manito Este hombre Un estafador Y muchas veces Queremos ser más buenos Que el mismo Jesucristo Y no se puede Así que cuando usted Le den un consejo No lo vea como un chisme Escuche Preste atención Y luego búsquelo Después que lo analizó Si mi hermano hubiese analizado Lo que le dijo su sangre Que soy yo No le hubiese pasado esto Quizá usted digo Ah son 5 mil dólares Son 200 mil pesos Y par de teléfonos Si Por eso se consiguió Base de sacrificio Así que Presta atención Comparte esta reflexión Para que más personas Sea bendecidas Dios te bendiga Y seguimos caminando con Dios Si se va a pagar Me la va a pagar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video